Bueno, hoy vamos a honrar lo que hacemos todos los días, lo que hacemos también los sábados al mediodía aquí en la República Dominicana. Claro que sí, vamos a honrar el poder hablar en el micrófono, el poder transmitir una información. El poder de la palabra. El poder de la palabra, que sí la tenemos y que la compartimos. Aquí con nosotros se encuentra la licenciada María Luz Herrera, quien es actriz y pertenece a la Academia de Artes Acuario. También tenemos a Francisco Ramón Ventura Cordero, quien es también locutor de esta entidad. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Cariñosamente, Franchi. Ay, ay, ay. Bienvenidos a nuestro espacio. Qué figura. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas tardes. Gracias. Para nosotros un honor estar aquí con ustedes, con este programa tan interesante. Y un saludo también para nuestro amigo Chamo. Dilo, dilo, que tú estás en tu casa. ¡Oh! ¡Oh! Ah, pero el Chamo... Espérense, que ahora me puse entre las paredes. Tú el que menos crees, yo lo conozco. ¡Oh! Eso veo. Sí, sí, gracias, de verdad. Eso lo van a trabajar en equipo, Luis. Sí, sí, sí. Nos sentimos bien honrados de que ustedes nos hayan invitado esta tarde. Ese es su casa. Franchi, tenemos algo que nos llama mucho la atención, es la parte de la locución. Ah, qué bien. Tú como veterano, como veterano, ese micrófono es suyo, adelante. ¿Me lo puedo llevar para mi hogar? Ahí. Pregúntale al Chavo. Tiene una foto. Tú te lo puedes llevar, después tú te arreglas con Wellington de León. Es amigo mío, Wellington. Ah, bueno, quiero. Me lo puedo llevar. Se lo vendemos, se lo regalamos, se lo rentamos. Ninguna de las tres. Nada de mejor. Se lo va... Permíteme decirte que conectar, nada más no hay dos. El mundo estero está conectado. Así es. Así es. Bueno, primeramente, gracias a Dios por permitirme que estar acá en este encuentro tan maravilloso, uniendo la parte juvenil con la parte añeja. No, no. ¿Qué es esto? Con la experiencia que es diferente. Ah, por la experiencia. Pero la... La añeja... Hablo por mí. Ah, ok. En primera persona. La añeja está de qué lado, viste. Yo miré por si acaso. Y para colmo, me señalan a mí. Ay, no. Yo señalé a la mesa entera. Para nada, Ana, el maestro, cuando dijo añeja, él miró así de lado. No, no, yo... No, porque... Porque Franchi sabe que somos dos rosas, pero aquel, el chamo aquel. Entonces me señalan a mí. No, yo pregunté qué será allá, porque yo allá no veo nada añejo. Pero con relación a lo que es viejo, no se confundan. Dicen un sabio pensador que mientras más años pasan, más juventud se acumula. Totalmente. Muy bien. Por eso dicen que... Hay mucha juventud acumulada, entonces. No, de verdad que sí, estamos muy contentos por poder compartir con todos ustedes. Estuve leyendo el perfil de nuestra querida Lucy. Sí. Sí, maravillosa. Sí, la que grabó una película con Black P. Es verdad, es verdad. Ay, chao. Pero muy bien. Sí, es cierto, pero... Si supieras que no la pude ver. Pero, ¿cómo así? No, no, porque cuando la pusieron yo estaba enfermita y tuve que quedarme en la casa. ¡Wow! ¡Anda la porra! O sea, dicen por ahí que las buenas oportunidades no se pierden. Cuéntanos un poquito de eso. De esa experiencia. Sí, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Y sabemos que eres dramaturga ya desde Larga Dato, pero cuéntanos un poquito sobre esa experiencia para ti y que el pueblo de Conectado lo conozca. Claro, claro. Bueno, realmente he tenido la honra de trabajar con productores dominicanos de nuestro país y en esa ocasión que este proyecto se rodó en las terrenas, también en las romanas, estuvieron más o menos como tres meses rodando aquí, lo cual es importante porque eso genera, ¿verdad? ¡Claro! 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 ¡Claro para nosotros! Y bueno, este proyecto fue de Sandra Bulldog y también Brato. Casi nadie. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer de una azafata y bueno, eso es lo bonito de ser actor, de ser actriz, que uno juega, juega con los personajes, tú puedes ser en un momento una doctora, ahorita puedes ser, qué sé yo, un médico. Tú sabes que mucha gente dirá, no, ella salió de esta, sí, pero tú saliste de esta en una película de Boca Piano, ella salió de esta en una película con Brad Pitt. ¡Ah, ey, ey! ¡Ey, chavo, chavo! Dice la maestra que es actuación, pero ella se lo cree. ¡Claro! ¡Exacto! Uno se lo vive, se lo vive. Ahí está la oportunidad de tú poder vivir un personaje y poder adentrarte a cada uno de ellos, porque eso es la forma de tú nacer en cada episodio. Exacto, esa es una experiencia para nosotros los actores muy importante porque de ahí depende el éxito que tú logres con tu trabajo. Así es. De poderte creer y meterte y hacer, desde luego, que hacer un estudio verdaderos de la psicología de ese personaje para tú hacer ese desdoblamiento. Esa transición. De que no eres tú, es el personaje. A veces uno se lo cree tanto que se queda ahí, se queda medio metido ahí. Pero hay que hacer esa separación como profesional para que el trabajo pueda salir con el objetivo que se percibe, que es que el público, que es el espectador, entonces crea el personaje, lo vea y lo asuma como tal. Mira, y esa es una de las responsabilidades más fuertes que tenemos a la hora de tomar un papel en nuestras manos. ¿Cómo yo me concentro o me conecto con ese personaje para que después el público se conecte conmigo? O sea, eso es un trabajazo que tiene que trabajar lo mental. ¿Usted cómo lo logra? Bueno, realmente, no te voy a decir que, hey, para mí es que es fácil. No es tan fácil, pero cuando a uno le gusta tu profesión, lo que tú haces, uno se lo encuentra fácil. Por ejemplo, a veces salgo teniendo que hablar de mi hijo, que es músico, y él se pasa hasta la noche ahí en la computadora, hasta las doce de la noche, la una, la mañana, y yo digo, pero Dios mío, me preocupa, pero ese muchacho, el cerebro. Entonces, va a salir, va a salir afectado y cosas, no, él dice, no, yo no estoy trabajando, yo estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Entonces, de eso se trata. Cuando a uno le gusta un trabajo y lo asume como una profesión, es decir, esto es una responsabilidad. Tú tienes que estudiar ese personaje, tú tienes que ir a la fuente para tú poder enviar un mensaje claro, un mensaje verdadero al espectador. Porque en el momento que tú estás actuando, tú como actriz estás actuando, pero el actor, el espectador cree de verdad que eres tú. Esa eres tú, por eso a veces terminas jodeando. Yo he visto Doña peleando con el televisor, viendo la novela. Mira, esa mujer. Es muy mala, es muy mala. Que no vayas para allá. Esa es mala actora. Eso no va. No, y le dicen, no vayas para allá, yo te dije que no fui, que no fuera para allá. ¿Qué tiempo, qué tiempo se toma para lograr personificar un personaje que sí se note, que se vea natural? ¿Cuál es el tiempo que se toma para eso? Mira, en mi experiencia particular, a mí el tiempo que me toma es que el director me diga, confío en ti. Oye. Wow. Ey, ey. Por eso que dicen, practice makes perfect. Por eso que lo dicen así, practice makes perfect. No, pero eso está bien. Sí, 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 yo, si el director confía en mí, me da el papel, entonces ya yo me lo creo. Si ya yo me lo creo, comienzo a hacer mi parte, mi trabajo, estudiarlo, que hay que estudiarlo, y me sale, se me sale, porque ya tengo esa confianza. Él me dio una responsabilidad con la cual yo tengo que cumplir. Y debe asumir. Mira, eso es un trabajazo, pero ahora viene la parte buena. ¿Cómo mezclamos la parte del arte con la locución? Con el maestro. Con el maestro, porque... Ah, pues es un complemento, Ana. Ahí viene el detalle. Ahí está. Porque se supone que el poder hablar en público es un arte, ¿verdad que sí? Sí, sí. Tú sabes eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mezclar la locución con la escuela de arte que ustedes dirigen? Adelante, cuéntenme algo. Sí, maestro. Bueno, ¿cómo diría? La maestra me estaba dando seguimiento, porque la finalidad era... ¡Seguimiento, Franchi! ¿Cómo así? Te casaron, entonces. Seguimiento en el aspecto de nosotros producir un espacio. ¿Qué sucede? Se dificultaba en muchos medios. No como este, porque el asunto de lo que es lo digital, hay más facilidad para uno proyectarse. Pero buscábamos, era un lugar donde una proyección de la emisora convencional. No fue posible, entonces ella siguió en búsqueda y me dijo, maestro, ¿qué usted cree si orquestamos un curso de locución con toda esa destreza que usted tiene por más de 35 años en los medios? Y eso lo proyectamos a través de lo que... para enseñar y dar su destreza y sus enseñanzas a las personas que necesiten de esa área. Y yo le di el visto bueno, lo vi favorable y estamos acá. ¡Qué bueno! ¿Y cuál es el blanco de público que están teniendo? Porque, por ejemplo, para poder hablar no necesariamente hay que ser locutor o no necesariamente hay que ir a hablar en un micrófono a un medio de televisión. Un profesional como tal, un arquitecto, debería entonces también tener conocimiento y dominio para poder hablar hacia los demás. Tener el don de la palabra. Claro que sí. Tú has tocado algo interesantísimo. La locución nada más no es para que tú quieras ser locutor, hablar bonito. No. Engolado. Totalmente. La locución incide para abogados, para personas que están en gerencia de un departamento X, para cualquier director de recursos humanos. Para los actores. Para los actores, para los artistas. Es decir, tú sabes lo bonito es que tú hablar con propiedad y firmeza a la hora de expresarse a un público. Esos cursos deberían de hacerlas varias secretarias. Que te atienden. Sobre todo. Ahí está. Ahí está la propuesta. Las personas de servicio al cliente. Secretarias, abogados. Servicio al cliente. Servicio al cliente. Síganos. Vendedores de puerta en puerta. Sí. Así es. Así es. Para los que conducen, por ejemplo, dirigen las iglesias también. Exactamente. Oye, exacto. Que predican la palabra. Es muy, muy interesante. Mira, yo entiendo que la locución está abierta a todo público. Siempre y cuando tú quieras hablar bien. Y no, y tengas el interés. Tener fluidez, tener nitidez en esa voz. Porque eso es importante. Educar la voz. Sí. A veces, que es lamentablemente lo que vivimos hoy día con algunos jóvenes, que hay que decirlo, que le interesa más la jerga tirada. Es correcto. Que poder afianzarse, tal vez hacer un ejercicio del diafragma o tal vez hacer un ejercicio de por lo menos poder hablar fluido. No, dime tú qué es lo que. Yo creo que eso. Las palabras, la cantidad de palabras le pesan a veces. Entonces, me gusta la idea de que ustedes vayan dirigidos a todo público para que no digan, no, en la Escuela de Arte de Acuario solamente quieren a médico, abogado. Vámonos abiertos al público, señores, para que hasta los jóvenes que van subiendo, pues tengan la oportunidad de educar la voz. Tú diste varios tips con relación a prácticas de la dicción, la entonación. La fluidez. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Y no solo eso. Es decir, la cantidad de personas que van a la academia, lo que más persiguen es perder el miedo escénico. Ay, tengo mucho miedo, perdóname, señores. Entiendes. Me gusta de que me han quitado el miedo ahora mismo, perdón. Eso pasa también por las familias. Hay familias que hacen bullying con las mismas personas que están aprendiendo a hablar correctamente y le dicen, pero me va a caer, ¿por qué tú pones tanta S? Este FISNO. Este FISNO. ¿Por qué tú pones tanta S a la hora de hablar? ¿O por qué tú quieres hablar FISNO? Si estamos aquí en la familia, ¿por qué? Sí, pero es necesario que todos se eduquen entonces. Y es importante, ese tema que tú acabas de tocar, que en la familia, en la casa, uno, aunque uno no va a estar haciendo pose, pero que practique el hablar correctamente. Porque te acostumbras a hablar, como dicen, en confianza, pero eso se practica también cuando tú sales de ese ambiente. Mire, yo le pongo un ejemplo a mi hijo. A mi hijo le gusta la música. Y hace unos días estábamos conversando y él me habló un tono. Digo yo, ¿y ese tono, mi hijo? Por Dios. Mami, eso es solamente dentro de tú. Y yo, no, 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 no me hables así. No me coja confianza. No, porque en el momento que tú menos piensas, te va a salir. Es correcto. No, mami, pero eso es porque estamos relajando tú y yo. No, no estamos relajando. O sea, ahí le decía, palabra bien dicha, con la mala que él me empleó. Entonces, eso es importante. Que, por ejemplo, desde nuestros hogares, tengamos también la particularidad de a nuestros hijos decirles, no es que no se dice qué, lo, qué. Se dice, ¿cómo estás? Hola. Hola. Correcto. Tú me entiendes. Entonces, ya por ahí tenemos problemas ahora mismo con lograr una buena intonación. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo están logrando cuando llegan con ese qué, lo, qué a la clase? Bueno, tú sabes que el curso es de locución profesional. Inmediatamente damos las nociones, las prácticas. Usted viene aquí a aprender el arte del buen hablar, dicción, entonación, fluidez y también la persuasión al oyente. A través de la palabra. A través de la palabra. Es decir, eso de esas jergas extrañas no se puede aquí. Con nosotros no. Y les ponemos penalidad. Espérate, ¿cuál es la penalidad de ustedes? Bueno, que tienen que pagar el curso dos veces. Ay. Esas personas. Bueno, me sale más económico porque cuando, en los años que yo estudié de locución, por ejemplo, cuando me comía una S, me ponían una caja que tenía que echar un chocolate. Ya tú sabes. Cada S comida un chocolate. Usted sabe cuántos chocolates se llevó. La penalidad también, principalmente de Franchi Ventura es, tú tienes que investigarme dos palabras cada vez que tú vengas acá, con el significado y la buena pronunciación. Ay, ay, ay. Dos palabras. No, no, bueno. Qué bien. Va cultivando. Y cómo, cómo trabajan la parte de las, que hay personas que tienen muletillas, esa parte que hablan con la Z, a, 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 ¿cómo trabajan esa parte? Eso se corrige mediante las prácticas de palabras, de pronunciaciones, eso se va corrigiendo. Y la confianza porque muchas veces son malos hábitos que uno adquiere y comienza a tener esa confianza de pronunciar con fluidez, con seguridad, y ya se va perdiendo esos vicios, porque esos vicios que uno tiene. Y lo malo que el vicio se te queda ahí. Sí, definitivamente. Y que por más que tú escuches, mira, eh, no debes hacerlo, eh, 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 pues como les decía diciendo, eh, 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 eh. Eso pasa también porque quizás hay personas que no piensan a la hora de pronunciarse, sino que simplemente… No, y también aparte de que no tienen un acervo cultural alto. También, exactamente. Y muchas veces son simplemente malas costumbres, es decir, uno se acostumbra, a veces está conversando con tu amiguita de que tú tienes quizás… Tu compinche. Con tu compinche, mucha admiración con ella, y ella tiene un estilo, y tú encuentras que ese estilo es bonito, y te vas pegando de ahí. Lo asume. Te va pegando de ahí porque, te lo digo, por una persona que conozco que vive en el extranjero, y ella… No es porque ella habla así, es que a ella se le olvidan algunas palabras, eh, eh… En español. En español, y entonces, me he dado cuenta que cuando estamos en el entorno, hay una persona que comienza a hacer lo mismo que ella, como a rebuscar. Ah, ya, ya. Y no es porque no sabe hablar, sino que ella se le está pegando esas… Ese es el tipo de persona que se agarran rápido de cómo habla el otro. Y no puede viajar por dos días. No, termina hablando como el chavo. ¿Tenemos en los próximos días algunos grupos que se vayan a habilitar? Sí, tenemos para este próximo martes 28 de febrero. ¿Cómo? Eh, a las seis de la tarde. Ay, mira qué chulo flyer. Sí. Ah, pero mira ahí. Así es. Nuestra oferta. Ah, pero ahí está la oferta, claro. Si me llamas ahora mismo, eh, y son dos personas que van a inscribirse contigo, dos, te damos media beca. Le damos a uno. ¡Vayan para allá! Así es. Ahora, Ana, si son cuatro personas, el curso le sale gratis. A una de ellas. ¿Támosle a alguien más, oye, que tengo cuatro aquí ya? Ya, ya. Mira, 809-619-1234. Esa es la oferta de los meses de la patria. Hasta marzo. ¡Wow! Pero muy bien. Celebrando la patria. Celebrando la patria. Que digan que lo escucharon aquí en Conectados y así obtendrán su media beca. Ay, pero eso está chulísimo. Tú sabes que yo todo lo que tiene que ver con el arte me encanta. O sea, yo siempre voy a tratar de elevar la cultura, principalmente de nuestros jóvenes. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los grupos? ¿Cómo ustedes lo van a estar dividiendo? ¿Cuál es la sección que él estará trabajando? ¿O recibirán un solo grupo? Un solo grupo. ¿Los horarios que van a tener también para impartir la docencia? Sí, tenemos este martes, próximo 28 de febrero. Y también tenemos sábado 4 de marzo. Ok. En otra sesión. A las 3 de la tarde. Dos sesiones. Ok. ¿Pero el curso será por un día o será prolongado por cuántos meses? No, el curso dura 3 meses. Ok. Es decir, es un intensivo. Un intensivo de 3 meses. Ok. Correcto. Exactamente. Pero las personas que se acercan a nosotros van a recibir el arte de buen hablar, lectura de noticias, programas de radio, televisión y prácticas en cabina de televisión. Muy bien. Excelente. El programa es completo. Completo. El programa es completo. Va a aprender todo lo que se aprende un locutor. Es decir, en poco tiempo. Con la garantía del maestro Francho, mientras que los años no se improvisan. Pero la maestra también me asesora. Algunas de las personas van como con ese temor y la maestra pone su... Lo apoya. Su granito. Su granito. Lo que es la actuación. Porque ella es locutora también. Ok. La maestra. Maestra, pero también veo que en la escuela están dando actualmente clases de piano, de guitarra. Hablemos un poquito de eso ya con el poco tiempo que nos queda. Sí. Sí. Nosotros también trabajamos en... Vamos a decir que la Academia de Artes Acuario trabaja distintas disciplinas del arte. Lo que es el piano, canto, actuación, guitarra y también nosotros trabajamos modelaje infantil, etiqueta y buenos modales. Wow. Esto es porque nos interesa que los niños, ya en esta parte que trabajamos con niños, aprendan de una manera integral, refiriéndonos al arte, es decir, que aprendan el arte de forma integral. Que sepan no solamente teatro, sino que también sepan hablar bien, que ahí interviene el maestro. Una mezcla. Sí. Pero bien. Que aprendan, que puedan desplazarse bien en el escenario, que puedan saber, por ejemplo, un musical, que puedan bailar en el escenario. Por eso es de una forma integral la enseñanza. Pero mira que bien, Ana. Hay un niño sale formado totalmente. Totalmente. ¿Cuáles facilidades ustedes les dan a la hora de inscribirse? Siempre tenemos oferta. Por ejemplo, este mes, también para el mes de la madre, siempre tenemos oferta. Siempre que hay una fecha especial, nosotros tenemos oferta para facilitarle. Ahí viene una fecha especial. Otra cosa, que la maestra se la tiene calladita. Ajá. La maestra es diseñadora de interiores. ¡Wow! ¿Cómo así? Aquí es una caja de pandoras. ¿Qué la llama? ¡Ay, ay, ay! Maestro, maestro, esto va incluido en lo de los... ¡Ah, bueno! Bueno, también tenemos, aprovechándonos, yo te ayudo. Tenemos también promotores de eventos tuyos. ¡Oh, qué bien! Tenemos animación de eventos, tenemos maestría de ceremonias, tenemos producción de videos, producción de cine. ¡Llámame! ¡809-619-1234-829-680-3669! Ya que mencionas su número de contacto, así que, por favor, díganos, ¿cómo podemos ver sus redes sociales? ¿Dónde le podemos seguir? Sí, Academia Acuario. Ahí pueden entrar en Instagram. Y, bueno, ya yo lo que uso más el Facebook, pero la academia tiene por el Instagram, pueden entrar Academia Acuario. ¡Ah, muy bien! ¿Y dónde te buscamos a ti? Bueno, también por Facebook, a través del Instagram de la maestra, ¿me siguen? Excelente. Muy bien. Nosotros estamos más que complacidos de haberlo tenido a ustedes aquí. Claro que sí. ¿Tú crees? Claro que sí. Una entrevista muy amenas. Nosotros aprovechamos de... Compartiendo escenario después de tanto tiempo. Sí. Lo que yo sabía, señores, que tenemos mucho tiempo conociéndonos ya. Sí, sí. Tú eres una niña, pero se te ve. No, no, yo no soy una niña de 36 años. Ah, pero no lo diga. No. ¿Cómo que no lo diga? Siéntate bien. Yo me siento orgullosa de decirlo. Ah, ok. No, pero es que eres una mujer joven, ¿no? Dilo, dilo. No, eres una mujer joven. Con la maestra, anime su evento conmigo y más personas que nos siguen. Amén. Amén. 809-619-1234. Así es, muchas gracias. Ya escucharon, familia, ya escucharon. Ya saben. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a tocar un instrumento. Yo quiero aprender a tocar un instrumento. Hay que aprender protocolo. Claro. Ya tú sabes. Yo necesito ir por allá. Sí. Porque ya me voy a aprender a tocar. Es acuario. Hace como 700 años que tomé las primeras dos clases de guitarra y se me olvidó. Claro. No, pues. Entonces, tú no vas a aprender de dorre. Yo creo que si dos de mí me pasó la... Y después se me olvidaron cómo entonarla. Sí, es. Familia, de esta manera ya damos por concluido el programa de hoy. Agradecido con ustedes por haber estado con nosotros desde la Academia Acuario. Si desean, por favor, inscribir a sus hijos en un curso de locución, etiqueta y protocolo. Cualquiera disciplina de las que quieran dejar que sus hijos se desarrollen. Chamo, ponle el flyer. Ponle el flyer. Sí, exactamente. Pueden inscribirlos sin temor alguno. Y la Academia Acuario, recuerden que hay ofertas. Si lleva a dos alumnos, va a recibir una media beca. Así es que ya saben, señores. Muchas gracias. Recuerden... Es una oferta. Claro que sí. Es una tremenda oferta. Recuerden también que estamos a través de Buena FM para todos Estados Unidos. Señores, hasta aquí en el día de hoy. Así mismo es. Gracias a quienes estuvieron en sintonía con nosotros a través de todas nuestras fondas cercianas. Como ya lo dijeron, a través de Buena FM para los Estados Unidos, a través de Extra86.net, a través de cada uno de nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, que estuvimos conectados de manera simultánea para todos ustedes. Así es que el próximo sábado tenemos un nuevo compromiso con ustedes. Así es que no le calmen. Hasta el próximo sábado. Conectados con nosotros. Bendiciones. Bye, bye.